Con producciones musicales, la voz de los Andes y los super auténticos del folclore Vamos recorriendo pueblo tras pueblo En sus fiestas patronales Y aquí está, esta noble y hermosa expresión Revalorando, promoviendo, defendiendo, difundiendo nuestra cultura y costumbres Y esta nueva para las fallas del centenario de Guayapanta Con elegancia Belleza sin lugar Aquí están, Iberiaza Dolores Cati Camino Lugo Geraldine Cáceres Mendoza Flor Cantones Cáceres Sheila Rojas Gómez Florcita León de la Cruz Judith Giménez Moreno Y la cinta de Justas Enca y Silvia Gómez Lugo Oye, Cristian Paitro Baila y goza Es ambrosa, es ambrosa Así, así, Opero Mendoza Que vive la provincia de Recuay Y todo el departamento de Ancash Vamos a las fiestas patronales de Guayapampa El 18 de agosto En honor a nuestro santo patrón San Gregorio Contigo el cine Y todos los hermanos Mendoza Bailaremos Cozaremos, 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 bailaremos Brindaremos Música Y ahora Música Música Y ahora Música 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 ¡Gracias por ver el video!